Cada día que Israel no actúa en América Latina, sus enemigos van allá y hacen sus propias relaciones y tratan de ayudar a exterminar a Israel. Si miramos al canciller, está en Twitter generando inteligencia artificial para burlarse de otros presidentes. Mientras el actual gobierno israelí esté en el poder, no veo mucha esperanza ni la manera de mejorar las relaciones. ¿Qué está sucediendo en el planeta? La respuesta aquí, ¿en qué pasa en el mundo? El gobierno de Nicaragua rompió relaciones con Israel y se une a otros países latinoamericanos que ya lo habían hecho previamente, como Honduras. Bélice, Chile, Bolivia y Colombia. ¿Pero cómo perjudica o beneficia la ausencia de Israel en estos países y en América Latina? Para conocer ese punto de vista israelí, está con nosotros el abogado y analista político Jonathan Kingler. Mr. Kingler, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué significa para Israel la ruptura de las relaciones con estos países latinoamericanos? El efecto dominó país tras país no es solo en América Latina. Y una gran parte de esto es por la falla del gobierno israelí en llevar relaciones internacionales, en mantenerlas, porque no son solo comercio ni venta de armas. Es también ser diplomáticos, honestos. Y el actual gobierno israelí está conformado por gente que no ve la política como el amable arte de la negociación en algunas cosas, sino que dicen que las cosas se leen y se entienden en el exterior y son muy violentas. Tenemos a un miembro del parlamento llamando a bombardear a Gaza y él no está en la posición de decir eso. Él es solo un usuario de Twitter con muchas fotos, pero la gente fuera de Israel no lo ve así. Con esta ruptura de relaciones, ¿qué no obtiene Israel de América Latina? Israel y América Latina tienen muchas relaciones económicas, comercio de equipos de comunicación, seguridad y militar. Asumo que con las relaciones diplomáticas rotas debe ser difícil comerciar entre estas dos regiones. Enviamos gente a ayudar en educación, en entrenamiento y asistir en el desarrollo tecnológico de Israel. Y no tener relaciones diplomáticas significa que, si un israelí tiene algún problema, no recibirá ayuda. Y debemos mantener y restaurar esto antes de que sea muy tarde, porque cada día que Israel no actúa en América Latina, sus enemigos van allá y hacen sus propias relaciones y tratan de ayudar a exterminar a Israel. Por otro lado, ¿qué se está perdiendo a América Latina de Israel? Israel tiene muchos beneficios de América Latina. No solo importar alimentos como café o cocos, sino mano de obra que puede trabajar en Israel, en industrias que necesitan más labor porque Israel tiene una reducción de trabajadores. Los turistas que son cristianos, que quieren ver el río Jordán, Jerusalén, tendrán problemas y no queremos eso. Queremos que los turistas vuelvan. Israel también tiene hoy un problema de aviación por la situación. Muchos vuelos han sido cancelados. Hay un problema sucediendo en Israel. Los vuelos que quedan son muy caros. ¿Qué opina usted de esta situación? El problema es que muchos políticos de izquierda olvidan que Israel fue concebido como un país socialista. Fue uno de los mejores lugares para tener movimientos laborales. Fue gobernado por el trabajo que ayudó a construir este país. Actualmente Israel está bajo un régimen de derecha que ata la vida laboral, la paz y la vida social. Sirve solo a cierto régimen populista. Así que lo que veo es que necesitamos cerrar la brecha. Necesitamos más diplomacia. Que la gente se conozcan unos a otros e Israel tiene que cambiar su forma de ser. ¿Qué cree usted que va a pasar con esto? Mientras el actual gobierno israelí esté en el poder, no veo mucha esperanza ni la manera de mejorar las relaciones. Si miramos al canciller, está en Twitter generando inteligencia artificial, para burlarse de otros presidentes. Esa no es la manera de restaurar las relaciones diplomáticas. Si se mira el presupuesto de Israel, se ve que no hay planeación para mejorar los suministros. Así que creo que sin un cambio en el gobierno la situación no puede ser peor. Pero no veo una manera de mejorar en el futuro cercano. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por haberse quedado en esta entrevista aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Yo soy Rodrigo Rodríguez y los invito a una nueva conversación, pero también que se suscriban a este canal. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video!